Pues a mí se me antojó un pastel nada más de verlo, ¿a ustedes no se les antoja así como que…? Oh, sí, claro que sí. Claro, y un pastelito así frío con este calor. Sí, de helado así con chocolate, chispitas y fresas. Ándale, uno de tres leches. Bueno, si usted ya también tiene antojo y es cumpleañero, llame porque Pastelería de las Días Barriga tiene uno para usted o dígale al vecino, porque también nos acompañan en el estudio Iván Terrés. ¿Cómo estás, Iván? Bien, muy bien, muchísimas gracias. Y Fedora, Fedora Farías, ¿cómo estás? Hola, bien, aquí. ¿Venieron a platicar? Sí, con todo gusto, porque vamos a platicar de un tema muy interesante, de actividades con respecto a estos 100 años de los combates de Celaya. Sí, 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 pues bueno, más que nada hacerles la invitación para que nos acompañen el sábado, el sábado a partir de la una de la tarde, ya va a empezar a haber movimiento ahí. Vamos a comenzar con una verbena popular, muy padre, va a haber artistas invitados, va a haber cocineras tradicionales, va a haber dulces, va a haber muchísimas cosas. Y bueno, por ahí en punto de las cinco y media, más o menos, minutos más, minutos menos, pues estaremos comenzando justamente con nuestra representación, la representación histórica de las batallas de Celaya, que va a estar verdaderamente, verdaderamente, como dicen, de espanto y brinco, ¿no? 300 personas en escena, caballos, soldados, metralletas, trincheras, loberas, disparos, va a estar muy bien. Los invitamos de verdad, ¿no? Cada 100 años, y qué tal, bueno, la verbena, como nos platicas Iván, se ve súper completa, no era para menos un evento que cada 100 años, pues, se conmemora de esta forma, que yo creo que habría que hacerlo más seguido, ¿no? Hacer estas celebraciones, son combates que cambiaron la historia de México, el rumbo de la revolución. Definieron quién ganaría la revolución, de hecho, las batallas de Celaya son muy importantes por eso, porque fue precisamente aquí en Celaya, con estas batallas, cuando se definió el rumbo de la revolución, y bueno, quién ganaría esta guerra. Así es, y bueno, dentro de estos festejos, que usted el sábado ya vaya lo agendando, vaya poniendo ahí desde las 12, en las nuevas instalaciones de la feria, en el Ecoforum, usted puede ir ya agendando, se va con la familia, comen allá, se la pasan muy bien, está súper divertido. Súper divertido, además, bueno, es una ocasión, además de que tengan la oportunidad, pues, de conocer de historia, de divertirse con la historia, pues, también de convivir con la familia, que eso es muy importante, y qué mejor pretexto que aprendiendo historia, ¿no? Viendo la historia viva, real, ¿no? Ahí ya después, pues, se interceptan al general Álvaro Obregón, y pues, se toman la foto con él, y sacan. Ven, si le falta la mano, no le falta. Sí, cualquier cosa. Le peguen en el brazo, ven, sí. Y uno de repente piensa en la revolución, y nada, puros bigotones, hombres, bragados, pero también hubo mujeres, y precisamente parte de tu participación, baja la redundancia, es ese papel femenino. Claro, claro, el papel femenino, ¿qué papel jugaron las mujeres en las batallas de Celaya? Las mujeres originarias de aquí de Celaya, las que vinieron con las personas que venían a combatir, en realidad, qué estragos deja una guerra, ¿no? Porque vemos a los ideales, que por libertad, que por tierra, educación, lo que quieran, pero una guerra siempre deja estragos, ¿no? Viudas, huérfanos, y esa es precisamente una cara que se quiere como mostrar en esta gran recreación de las batallas de Celaya. Y dices gran recreación con todas las letras, porque esto, bueno, va a ser en un escenario poco convencional, o sea, va a ser muy amplio, como un estudio de fútbol, más o menos. Sí, sí, es un terreno enorme, es un escenario enorme, es una producción también muy bien armada, muy bien dirigida, enorme, la verdad es que estamos cuidando cada uno de los detalles, y todas las personas que estamos involucradas, bueno, lo estamos haciendo con mucho cariño, poniéndole mucho corazón a esto para que quede una gran recreación, ¿no? Con todas las letras, como tú dices. Además, bueno, también tenemos como parte de los festejos de las batallas, el mapping. Claro, claro, el mapping es una proyección, es una proyección que se va a hacer en la explanada de San Francisco, ahí en el centro, en una de las paredes del convento de San Francisco, se va a hacer el día 18, 19 y 26 de abril. De este fin al otro. Exactamente, de este fin al siguiente, y también va a estar todos los domingos, no, el primer domingo de cada mes hasta octubre. O sea, todo lo que resta del año también el primer domingo de cada mes. Entonces, el mapping, esto de mapping, a lo mejor la gente piensa, ¿qué es eso? Suena como un mapa, ¿de qué trata? Sí, más o menos, es como mapear, justamente como mapear, como poner un mapa sobre los edificios, es un mapa multimedia, entonces se grafica, digamos que el área del edificio, y sobre esa gráfica se proyectan diversas imágenes, generando como atmósferas, creando paisajes, en fin, son una serie de efectos multimedia que se van logrando a través precisamente de todo lo que es el mapping. Claro que sí. Sí, por acá me dice Vladimir del Campo, de las insurgentes, que como qué tipo de comida venderán en la verbena. Pues tradicional, ¿no? Digo, obviamente las famosas gorditas de queso y de migrafa. Claro, es de identidad, Vladimir, es cuestión de reconocerse. Claro, sí, sí, sí. También, pues bueno, unos buenos taquitos de tripita, ¿no? También va a haber de esas. Si alguien dice, voy por un bife argentino, pues a lo mejor no, es más fácil que encuentre algo mexicano, ¿no? Sí, 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 por supuesto. Vamos a comer garnachas, comida tradicional típica mexicana. Que además, dicho sea de paso, pues obviamente la comida mexicana, pues tiene muchísima variedad, tiene un sazón evidentemente peculiar, que bueno, ha abarcado muchísimas cosas, ¿no? Desde los picantes hasta los agridulces y muchísimas cosas. Entonces, pues bueno, esa es la invitación, ¿no? Y dulces también, dulces artesanales, deliciosos, dulces artesanales. Pues ya lo saben, este sábado vámonos al Ecoforum Celaya a celebrar los 100 años de las Batallas de Celaya y el próximo fin, agenden este evento, el Mapping, también con las Batallas de Celaya. Se está haciendo muy bueno, por cierto, un saludo a Igle y a todo su equipo de Simbrón Producciones que han estado ahí chambeando, venimos de allá. Justamente. Ya traemos aquí el juguito. Algunos sí nos bañamos, otros no. Pero bueno, sé que van a ensayo, así que no los entretengo más. Muchísimas gracias. Gracias, Toño. Gracias. Y todo esto gratis, ¿eh? Todo esto va a ser gratis. La entrada es completamente libre, así que no hay pretexto. Allá los esperamos. Allá los esperamos. Claro que sí. Ahí vamos a estar. Y también quien ya está lista y dispuesta es Anita Gaitán, con muy buena información. Anita, cuéntanos. Gracias.